Mi Odisea del Evangelicalismo al Catolicismo, por Dave Armstrong, fui recibido en la Iglesia Católica en febrero de 1991 por el padre John Ardon S.J. Un hecho que un año antes me hubiese parecido completamente inconcebible. No mucho en mi vida habría indicado este giro sorprendente de hechos, pero tal cuestión fue muestra de la siempre inescrutable misericordia y providencia de Dios. Mi primer conocimiento sobre la cristiandad vino en la Iglesia Metodista Unida, la denominación en la que yo fui educado. La Iglesia a la que nosotros asistíamos, en un barrio obrero de la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos, me parecía a mí, así como a cualquier niño en los comienzos de la década de 1960, que estaba en el declive, sociológicamente hablando, tanto así que la media de edad de los miembros era aproximadamente 50 o más años. En mis estudios años después como evangélico, yo aprendí que la reducción y el envejecimiento de las congregaciones eran uno de los signos visibles del deterioro del protestantismo de corriente. Como pudo resultar, nuestra Iglesia se plegó en 1968, y después de eso, yo asistía raramente a la Iglesia en los siguientes nueve años. Mi temprana educación religiosa no era del todo gratis, sin embargo, a medida de que yo iba ganando respeto por Dios lo que yo nunca abandoné fue la comprensión de su amor para la humanidad, y una apreciación para el sentido de los mandatos morales básicos y sagrados. De todos modos, por cualquier razón, yo no tuve un interés creciente en la cristiandad en este momento. En 1969, a la edad de once, yo entré en contacto por vez primera con el llamado altar quinta esencial de la cristiandad fundamentalista en una iglesia bautista que nosotros visitamos dos o tres veces. Yo me fui al frente para ser salvo, de forma absolutamente sincera, pero sin el conocimiento o la fuerza de voluntad requeridas, por las normas evangélicas más solicitas, para llevar a cabo esta resolución temporal. Durante este periodo, me fasciné con lo sobrenatural, pero desgraciadamente, entró los terrenos de un ocultismo vago, para todo. Yo me unté, con gran seriedad de ESP, telepatía, los Ouija, la proyección astral, incluso la brujería voodoo, con maestro vicioso de gimnasio en mente. Yo leía sobre Oudini. Nota, 1, Yuri Seger. Nota, 2, entre otros. Entretanto, mi hermano Jerry que es diez años mayor que yo, se convirtió, en 1971, al evangelicalismo del Jesús Loco. Nota, 3, una tendencia que estaba en su apogeo en ese momento. Él sufrió una transformación realmente notable, saliendo del círculo cultural del típico rockero drogadicto y pendenciero, y empezó a predicar en una forma celosa a nuestra familia. Este era un espectáculo nuevo para mí. Yo ya me había influenciado por la contracultura hippie, y como siempre había sido de alguna forma anticonformista, el Jesús Movement, movimiento de Jesús, tuvo una fascinación extraña para mí, aunque yo tenía ninguna intención de unírmeles. Yo me sentía orgulloso de mi moderación con respecto a las cuestiones religiosas. Como la mayoría de los cristianos nominales e incrédulos sinceros, yo reaccioné a cualquier despliegue de cristiandad seria y devota con una mezcla de miedo, burla y condescendencia, mientras pensaba que tal conducta era impropia, fanática, y fuera de la corriente principal la cultura americana. A principios de los años 1970 yo visité la iglesia luterana el Mesías de vez en cuando en Detroit a donde mi hermano asistía, junto con sus amigos melenudos del Jesús Frick, y me retorcería en mi asiento bajo la convicción de los sermones poderosos del pastor Dick Bieber, un personaje del tipo de esos de los que yo nunca había oído. Yo recuerdo que pensaba que lo que él estaba predicando era indisputablemente la pura verdad, y si se trataba de la cuestión del ser salvo no habría ningún lugar para los de la tierra del medio o para los cobardes. Por consiguiente, yo era renuente, para decirlo de alguna forma, porque yo pensé que sería el fin de la diversión y la convivencia con mis amigos. Debido a mi rebeldía y orgullo, Dios tenía que usar los métodos más drásticos para mi despertar. En 1977 yo experimenté una depresión severa durante seis meses lo cual era totalmente atípico en mi temperamento antes. Las causas inmediatas eran las presiones en la última adolescencia, pero de forma retrospectiva está claro que Dios me estaba llevando a la casa el último sin sentido de mi vida, una demanda individualista vacua y fútil por felicidad sin el propósito o la relación con Dios. Yo fui traído, tambaleándome, al fin de mí mismo. Era una crisis existencial aterradora en la que yo no tenía ninguna otra salida sino clamar a Dios. Él respondió rápido. Pasó que en la Pascua de 1977 la extraordinaria película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, todavía mi película cristiana favorita, estaba en la televisión. Yo siempre había disfrutado películas de la Biblia, como Los Diez Mandamientos. Ellos dieron a las personalidades bíblicas vida, y el elemento de drama, como forma de arte, comunicó la vitalidad de la cristiandad de una manera única y eficaz. Jesús, como fue retratado en esta película, dejó una impresión extraordinaria en mí, y el tiempo no podría ser mejor. Él aparecía como el último anticonformista que me apelaba. Yo me maravillé de la manera como él trató a las personas, y te daba la sensación de cosas que tú nunca pudieras esperar de lo que él diría o haría siempre algo con una visión o impacto incomparables. Yo empecé a comprender, con la ayuda de mi hermano, el razón del Evangelio por primera vez. Lo que la cruz y la pasión significaban, y algunos de los puntos básicos de teología y soteriología, la teología de salvación, que yo nunca hubiera pensado antes. También aprendí que ese Jesús no sólo era el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo, la segunda persona del Trinidad algo que, increíblemente, yo no había oído previamente, o simplemente no comprendí si yo lo hubiera oído. Yo empecé a leer seriamente por primera vez en mi vida la Biblia, la traducción de la Biblia viviente que es la paráfrasis más informal. Era la combinación de mi depresión y conocimiento nuevo de la cristiandad que causó mi decisión de seguir a Jesús como mi Señor y Salvador de una forma mucho más seria, en julio de 1977 lo que yo todavía consideraría una conversión a Cristo, y lo que la visión evangélica como la experiencia al nuevo nacimiento o de salvos. Yo continúo viendo esto como un paso espiritual válido e indispensable, aunque, como católico, yo habría, claro, de interpretarlo de una manera algo distinta de la que yo tenía anteriormente. A pesar de mi estallido inicial de celo, yo me conformé de nuevo en la tibieza durante tres años hasta agosto de 1980, cuando yo rendí mi ser entero finalmente a Dios, y experimenté una renovación profunda en mi vida espiritual. A lo largo de los años 80 yo asistí a iglesias luteranas, a las Asamblea de Dios. Nota, 4, y a sectas no denominacionales con fuertes conexiones con el Jesús Movement, caracterizadas por la juventud, la espontaneidad de culto, música contemporánea, y el compañerismo caluroso. Muchos de mis amigos eran antiguos católicos, apostatas. Nota, 5. Yo supe poco de catolicismo hasta los inicios de la década de 1980. Yo lo consideraba como una denominación exótica, austera, e innecesariamente ritualística que no tenía mucho atractivo para mí. Yo no estaba atraído por naturaleza a la liturgia, y no creía en absoluto en los sacramentos, aunque yo siempre tenía gran reverencia para la cena del Señor y creí que algo real se impartía en ella. Por otro lado, yo nunca fui públicamente anticatólico. Habiendo tenido parte activo en trabajos apologéticos anticultos, especializando en ruselismo o testigos de Jehová, yo comprendí rápidamente que el catolicismo era completamente diferente de los cultos, en eso de que tenía doctrinas centrales correctas, como la de la Trinidad y la resurrección corporal de Cristo, así como una legitimidad histórica admirable. Totalmente cristiana, aunque inmensamente inferior al evangelicalismo. Nota, 6. Yo era, tú podrías decirlo, un típico evangélico de la especie que tenía cierto interés teológico un poco mayor del promedio. Yo me hice familiar con las obras de muchos de los grandes. C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Hoshn Kdowell, Tau Tocer, Billy Graham, Aldin Desai, John Stott, Chuck Olson, la revista Christianity Todai, Kay Green y Ministerios Last Days, la Jesús Peoplé en Chicago y revista Cornerstone, la Hermandad Cristiana Inter, Bar City, una organización universitaria, así como la escena de la música cristiana. Del todo, influencias bastante beneficiosas como para no ser sentirse arrepentido del todo en absoluto. Mi fuerte interés en la evangelización y la apologética me llevó a volverme, con el permiso de mi iglesia, misionero en los campuses de la universidad durante cuatro años. Yo también me involucré en el movimiento Provida, y en la operación Rescate. Se me hizo claro rápidamente que los rescatadores católicos eran tan comprometidos a Cristo y piadosos como los evangélicos. En forma retrospectiva, no hay ningún suplente para la extendidamente cerrada observancia de los católicos devotos. Yo me había encontrado con un sinnúmero de evangélicos que exhibían lo que yo pensé era un camino serio con Cristo, pero raramente con la intensidad como en la vida los católicos. Yo empecé a hacerme amigo de mis hermanos católicos de los rescates, y a veces en la cárcel, incluso sacerdotes y monjas. Aunque todavía escéptico teológicamente, mi admiración personal para con los católicos ortodoxos despegó como un misil Tomahawk. En el 1990 de enero yo empecé en un grupo de discusión ecuménico que yo moderaba. Tres amigos católicos conocedores del movimiento del rescate, John Calpine, Lenopoli, y Don McSwen, empezaron a asistir. Sus reclamos para la Iglesia, particularmente lo concerniente a la infalibilidad papal y conciliar, me llevaron a zambullirme en un proyecto masivo de la investigación en ese asunto. Yo creí que yo había encontrado muchos errores y contradicciones a lo largo de la historia. Después yo comprendí, sin embargo, que mis muchos ejemplos no entraron en la categoría de declaraciones infalibles ni siquiera, como lo definido por el Concilio Vaticano de 1870. Yo también era un poco deshonesto porque yo pasaría por alto hechos históricos que confirmaban fuertemente la posición católica, como la aceptación temprana extendida de la presencia real, a sabiendas la autoridad del obispo, y la comunión de los santos. Entre tanto, yo estaba leyendo libros exclusivamente católicos, y todos los tratados cortos de las respuestas católicas. Nota, 7 con una mente abierta, y mi respeto y entendimiento del catolicismo crecieron por lo alto. Yo empecé, providencialmente, con El espíritu del catolicismo por Karl Adam, un libro demasiado extraordinario como para resumir adecuadamente aquí. Es, yo creo, un libro casi perfecto sobre el catolicismo como un mundo y un estilo de vida, sobre todo porque una persona familiarizada con la teología católica básica. Yo leí los libros de Christopher Dawson, un gran historiador cultural, Juan Andrews, una heroína del movimiento del rescate, y Thomas Merton, el famoso monje trapista, todos los cuales me impresionaron sumamente. Mis tres amigos de nuestro grupo de discusión continuaron respondiendo serenamente a casi los centenares de preguntas mías. Yo estaba asombrado por darme cuenta de que el catolicismo parecía haber sido bien pensado, era un maravilloso y complejo sistema de creencias consistente e incomparable con cualquier porción de evangelicalismo. En este momento yo me puse tremendamente preocupado por la aceptación protestante, y mi propia, aceptación libre y fácil de la contraconcepción. Yo vine a creer, de acuerdo con la iglesia que una vez uno considera el placer sexual como un fin en sí mismo, entonces el llamado derecho al aborto no está lógicamente lejos. Mis amigos evangélicos de pro de vida podrían ser fácilmente la excepción, pero el menos espiritualmente dispuesto no habría hecho eso, como se ha confirmado por completo por la revolución sexual en total auge desde que el uso extendido de la píldora empezó alrededor de 1960. Una vez una pareja piensa de que ellos pueden frustrar el deseo de Dios en el asunto de una posible concepción, entonces la noción de terminar un embarazo se sigue por una cierta lógica diabólica desprovista de la guía espiritual de la iglesia. En esto, como en otras áreas tales como el divorcio, la iglesia es el innegablemente sabia y verdaderamente progresiva. G.K. Chesterton y Ronald Knox, los grandes apologistas, ya pudieron ver los grafitis en la pared alrededor de los años 30. Yo estaba absolutamente asustado por el hecho de que ningún cuerpo cristiano había aceptado el anticoncepcionismo hasta que los anglicanos en 1930 lo hicieron, y la inevitable progresión en las naciones del anticoncepcionismo al aborto, como había sido mostrado irrefutablemente por el padre Paul Marx. Finalmente, un libro intitulado La enseñanza de Humanaedite por John Ford, Germain Grisez, et al, me convenció de la distinción moral entre el anticoncepcionismo y la planificación de la familia natural y me puso al borde. Yo acepté ahora una creencia muy no protestante, pero todavía incluso ni siquiera soñaba con hacerme católico, que es, claro, inconcebible para un evangélico. Todavía yo era la presa cayendo al principio de conversión Chesterton, ese que uno no puede ser justo con el catolicismo sin empezar a admirarlo y comenzar a convencerse de él. Entre tanto, mi esposa Judy que fue educada como católica y se volvió protestante antes de que nosotros nos conociéramos, también se había convencido independientemente de la equivocación del anticoncepcionismo. Ella se devolvió a la iglesia el día en que yo fui recibido. ¡Qué linda es la unidad! Entonces, en julio de 1990, yo ya estaba convencido de que el catolicismo tenía la mejor teología moral que la de cualquier otro cuerpo cristiano, y grandemente respeté su sentido de comunidad, devoción, y contemplación. La teología moral y los elementos místicos intangibles empezaron a danzar el baile de la conversión para mí, y cada vez más se arraigaban profundamente dentro de mi alma. Más allá de, pero no opuestos, a los cálculos racionales de mi mente, lo que el cardenal Neumann. Nota, 8, llamó el sentido y lativo. Mi amigo católico, John, cansado de mi lata constante sobre los errores católicos y de adiciones a través de los siglos, sugirió que yo leyera el ensayo sobre el desarrollo de doctrina cristiana del cardenal Neumann. Este libro demolió completamente el esquema entero de historia de la iglesia que yo había construido. Yo pensé, típicamente, esa cristiandad temprana era protestante y ese catolicismo era una corrupción tardía, aunque yo colocaba el derrumbamiento en la tardía edad media en vez del tiempo usual de Constantino en el siglo IV. Martín Lutero, yo reconocía, había descubierto en sola escritura los medios para limpiar los percebes católicos acumulados en la originalmente limpia e inmaculada nave cristiana. Neumann, en contraste, explotó la noción de una nave sin percebes. Las naves siempre tienen percebes. La pregunta real era si la nave llegaría a su destino. La tradición, para Neumann, era como un timón y un volante, y era completamente necesaria para la guía y dirección. Como una carta de navegación. Neumann demostró las características de los verdaderos desarrollos brillantemente, como opuesto a las corrupciones, dentro de la iglesia visible e históricamente instituida por Cristo. Yo me encontré incapaz y sin voluntad de refutar su razonamiento, y un pedazo crucial del enigma se había puesto en el lugar, la tradición era ahora creíble y evidente a mí. Así empezó lo que de alguna forma se llamaba un cambio del paradigma. Mientras leía el ensayo yo experimenté un peculiar, intenso, e inexpresablemente sentimiento místico de reverencia para la idea de una iglesia una, santo, católica y apostólica. El catolicismo era ahora pensable y yo caí de repente en una crisis intensa. Yo creía ahora en la iglesia visible y sospechaba de que también era infalible. Una vez yo acepté la eclesiología católica, la teología siguió su curso como un asunto, y yo la acepté sin dificultad, incluso las doctrinas marianas. Mis amigos católicos habían estado cultivando las tierras rocosas de mi voluntad y mi mente tan tercas durante casi un año, mientras plantaban las semillas católicas, que ahora rápidamente tomaron raíz y crecieron, para su gran sorpresa. Yo había luchado lo más duro justamente antes de leer a Neumann, en un esfuerzo desesperado por salvar mi protestantismo, tanto como un hombre ahogándose solo antes de que él sucumbra. Yo continué la lectura, mientras intentaba activamente ahora persuadirse totalmente del catolicismo, pasando por la autobiografía de Neumann, el libro de Tomovar del evangelicalismo no es suficiente, que me ayudó a apreciar al genio de la liturgia por vez primera, y dos libros de Chesterton, nueve, acerca del catolicismo. Más o menos en este tiempo yo tuve una conversación con un viejo amigo, Alcresta que también había sido mi pastor durante unos años y cuyas opiniones teológicas yo tenía en muy alta consideración. Yo admití ante él que yo estaba tremendamente en problemas con ciertos elementos de protestantismo, y podría, quizás, pero era una noción improbable, estar pensando en volverme católico. Para mi asombro, él me dijo que él también, estaba yéndose en la misma dirección, citando, en particular, el problema que la formulación y declaración del canon de la escritura tienen para las protestantes y su premisa de solo Biblia. Estos tipos de eventos raros confirmados ayudaron a crear un sentimiento fuerte de que algo extraño simplemente estaba siguiéndose durante el período desconcertante antes de mi total conversión. Al estaba en tal crisis teológica, como estaba yo, que él renunció a su pastoral a los dos meses de nuestra conversación. También en este momento yo tuve el gran privilegio de encontrarme con el padre John Ardón, el eminente catequista jesuita, y empecé asistiendo a sus clases informales sobre la espiritualidad. Esto me dio la oportunidad de aprender personalmente de un sacerdote católico autoritativo, que también es un hombre deleitable y humilde. Después de siete semanas del tiempo de cuestionar mi sanidad alternadamente y llegar a nuevas cúspides de inmenso descubrimiento, el último soplo de muerte vino justo en la forma que yo había estado sospechado. Yo supe que si yo debía rechazar el protestantismo, entonces yo tenía que examinar sus raíces históricas. La autodenominada reforma protestante. Yo había leído previamente algún material acerca de Martín Lutero, y lo consideré uno de mis héroes más grandes. Yo acepté el mito normal de Lutero como el intrépido, el rebelde virtuoso contra la oscuridad de la tiranía católica y la superstición añadida a la temprana cristiandad. Filosofía fue liberal, acabó siendo un conservador y fundó un diario para exponer sus opiniones con su amigo el escritor Hilaire Belloc, también conservador. El estilo brillante, vigoroso y agudo de Chesterton le hizo muy famoso. Aunque no se convirtió al catolicismo hasta 1922, casi todas sus obras lo defienden, al igual que la ortodoxia en general. Tomado de MS en carta 2003. Pero cuando yo estudié una gran porción del libro biográfico de seis volúmenes sobre Martín Lutero, Lutero, del jesuita alemán Armand Grisar mi opinión de Lutero fue puesta patas arriba. Grisar me convenció de que los principios fundamentales de la revolución protestante eran en total débiles. Yo siempre había rechazado las nociones de Lutero sobre la predestinación absoluta y la depravación total de humanidad. Ahora yo comprendí que si el hombre tuviera un libre albedrío, él no tenía por qué ser declarado virtuoso meramente en un sentido judicial, abstracto, pero podría participar activamente en su redención y realmente podría hacerse virtuoso por la gracia de Dios. Este, de alguna forma, es el debate clásico sobre la justificación. Yo aprendí muchos hechos desfavorablemente perturbadores acerca de Lutero. Por ejemplo, su metodología existencial sumamente subjetiva, su desdén para la razón y el precedente histórico, y su intolerancia dictatorial hacia los puntos de vista contrarios, incluyendo aquellos provenientes de sus compañeros protestantes. Nota, 10. Estos y otros descubrimientos me estaban aturdiendo, y me convenció más allá de toda duda de que él realmente no era un reformador de la iglesia pura y prenicena, sino mejor un revolucionario que creó una nueva teología en muchos, aunque no todos, los aspectos. El mito fue aniquilado. Ahora yo estaba escéptico con el concepto protestante común de la iglesia invisible, redescubierta. Al final, mi amor innato por la historia jugó una parte crucial en mi abandono del protestantismo, que tiende a prestar muy poca atención a la historia, como de hecho es necesario para retener cualquier nivel de verdad plausible en contra del catolicismo. A estas alturas, se volvió, en mi opinión, un deber moral e intelectual el abandonar el protestantismo en su forma evangélica. Aún no era fácil. Los viejos hábitos y percepciones mueren difícilmente, pero yo me negué a permitir que los sentimientos y prejuicios interfirieran con el proceso maravilloso de iluminación en el que predominó la gracia de Dios. Yo esperé expectante el último ímpetu para rendirme totalmente. El curso imprevisible de conversión llegó a su culminación el 6 de diciembre de 1990, mientras yo estaba leyendo la meditación del cardenal Neumann sobre la esperanza en Dios creador y en un momento comprendí de forma resuelta que yo ya debía de oponer resistencia alguna a la iglesia católica. Al final, como en la mayoría de las experiencias de los conversos, un miedo heladísimo toma su lugar, similar a los de los temblores de ante del matrimonio. En un momento, este último obstáculo desapareció, y una paz emocional y teológicamente tangible prevaleció. En los siguientes tres años desde mi conversión, han ocurrido algunas cosas asombrosas en nuestro círculo de amigos, yo no reclamo crédito para mí en estos casos, tal vez una influencia pequeña, sino, la forma tan maravillosa en que Dios mueve los corazones de las gentes. Cuatro personas se han devuelto a la iglesia de su niñez y tres, como yo, nos hemos convertido del protestantismo de toda la vida. Estos incluyen a mi anterior pastor, Ali su esposa, Sally, uno de mis más buenos amigos y compañero frecuente en la comunidad evangélica y su esposa Lori. El amigo de toda la vida de Dan, Joe Polgar quien había estado virtualmente en el paganismo por unos años. Otro amigo, Terry Navarra, y la hija de un amigo, Tom Killin, Jennifer. Adicionalmente, otra pareja que nosotros conocemos se habían convertido a la ortodoxia oriental, un segundo está pensando en serio sobre el mismo hecho, y una tercera pareja puede convertirse al catolicismo. No es necesario decir, que muchos de nuestros amigos protestantes ven estos sucesos con trepidación enmudecida. Uno de mis anteriores pastores, en el encuentro más acalorado que tuve desde que mi conversión, me llamó blasfemo porque yo creí que había más en la tradición cristiana que simplemente lo que es contenido en la Biblia. Otro amigo buen que es un ministro bautista dice que aunque yo había cometido un error terrible, yo todavía estoy salvo debido a su creencia en la seguridad eterna. Después de todo, agradecidamente a Dios, ha sido una experiencia bastante suave entre nuestros amigos protestantes evangélicos. Muchos ignoran nuestro catolicismo del todo. Yo creo que todos los católicos pueden compartir estas experiencias que experimenté que he estado describiendo, en el sentido que cada nuevo descubrimiento de alguna verdad católica es igualmente estimulante. A medida en que todos nosotros crezcamos en nuestra fe, alegrémonos en los abundantes manantiales de deleite, así como en los tiempos instructivos de sufrimiento que Dios nos provee en su cuerpo, totalmente manifestado en la iglesia católica. Yo me siento muy en casa en ella, tanto como podría esperarse en este lado de cielo. Ad Mayorem Glorian Dei. Mi odisea del evangelicalismo al catolicismo, por Dave Armstrong. Fui recibido en la iglesia católica en febrero de 1991 por el padre John Ardon S.J. Un hecho que un año antes me hubiese parecido completamente inconcebible. No mucho en mi vida habría indicado este giro sorprendente de hechos, pero tal cuestión fue muestra de la siempre inescrutable misericordia y providencia de Dios. Mi primer conocimiento sobre la cristiandad vino en la iglesia metodista unida, la denominación en la que yo fui educado. La iglesia a la que nosotros asistíamos, en un barrio obrero de la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos, me parecía a mí, así como a cualquier niño en los comienzos de la década de 1960, que estaba en el declive, sociológicamente hablando, tanto así que la media de edad de los miembros era aproximadamente 50 o más años. En mis estudios años después como evangélico, yo habrá absolutamente sincera, pero sin el conocimiento o la fuerza de voluntad requeridas, por las normas evangélicas más solicitas, para llevar a cabo esta resolución temporal. Durante este periodo, me fasciné con lo sobrenatural, pero desgraciadamente, entró los terrenos de un ocultismo vago, para todo. Yo me unté, con gran seriedad de esp, telepatía, los ouija, la proyección astral, incluso la brujería vudú, con maestro vicioso de gimnasio en mente. Yo leía sobre Oudini. Nota, 1, y Uri Seger. Nota, 2, entre otros. Entre tanto, mi hermano Jerry que es 10 años mayor que yo, se convirtió, en 1971, al evangelicalismo del Jesús Loco. Nota, 3, una tendencia que estaba en su apogeo en ese momento. Él sufrió una transformación realmente notable, saliendo del círculo cultural del típico rockero drogadicto y pendenciero bajo la convicción de los sermones poderosos del pastor Dick Bieber, un personaje del tipo de esos de los que yo nunca había oído. Yo recuerdo que pensaba que lo que él estaba predicando era indisputablemente la pura verdad, y si se trataba de la cuestión del ser salvo no habría ningún lugar para los de la tierra del medio o para los cobardes. Por consiguiente, yo era renuente, para decirlo de alguna forma, porque yo pensé que sería el fin de la diversión y la convivencia con mis amigos. Debido a mi rebeldía y orgullo, Dios tenía que usar los métodos más drásticos para mi despertar. En 1977 yo experimenté una depresión severa durante seis meses lo cual era totalmente atípico en mi temperamento antes. Las causas inmediatas eran las presiones en la última adolescencia, pero de forma retrospectiva está claro que Dios me estaba llevando a la casa el último sinsentido de mi vida, una demanda individualista vacua y fútil por felicidad sin el propósito en di que la reducción y el envejecimiento de las congregaciones eran uno de los signos visibles del deterioro del protestantismo de corriente. Como pudo resultar, nuestra iglesia se plegó en 1968, y después de eso, yo asistía raramente a la iglesia en los siguientes nueve años. Mi temprana educación religiosa no era del todo gratis, sin embargo, a medida de que yo iba ganando respeto por Dios lo que yo nunca abandoné fue la comprensión de su amor para la humanidad, y una apreciación para el sentido de los mandatos morales básicos y sagrados. De todos modos, por cualquier razón, yo no tuve un interés creciente en la cristiandad en este momento. En 1969, a la edad de once, yo entré en contacto por vez primera con el llamado altar quinta esencial de la cristiandad fundamentalista en una iglesia bautista que nosotros visitamos dos o tres veces. Yo me fui al frente para ser salvo, de forma O, y empezó a predicar en una forma celosa a nuestra familia. Este era un espectáculo nuevo para mí. Yo ya me había influenciado por la contracultura hippie, y como siempre había sido de alguna forma anticonformista, el Jesús Movement, movimiento de Jesús, tuvo una fascinación extraña para mí, aunque yo tenía ninguna intención de unírmeles. Yo me sentía orgulloso de mi moderación con respecto a las cuestiones religiosas. Como la mayoría de los cristianos nominales e incrédulos sinceros, yo reaccioné a cualquier despliegue de cristiandad seria y devota con una mezcla de miedo, burla y condescendencia, mientras pensaba que tal conducta era impropia, fanática, y fuera de la corriente principal la cultura americana. A principios de los años 1970 yo visité la iglesia luterana el Mesías de vez en cuando en Detroit a donde mi hermano asistía, junto con sus amigos melenudos del Jesús Frick, y me retorcería en mi asiento.